Buenas tardes a todos. Francisco Rayo. Yo estoy de vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de Castellón. Y, en primer lugar, agradecer a la universidad y a Conrado en persona toda la amabilidad y la disposición que ha tenido para poder organizar este curso, así como Eduardo, colaborador de la asociación y que ha organizado a todos los profesionales, buenos profesionales, mejores científicos y estupendas personas. Así que lo mío es un poquito más bajo. Yo soy internista. Hace 30 años que me dejé el hospital y estoy de médico de cabecera. Encantado, por cierto. Y me gustaría que la charla… Conrado me perdone porque el nivel científico va a disminuir bastante. Yo he disfrutado mucho estos días. Pero sí que me gustaría que fuera una charla más personal. Es decir, yo hablo a cada uno de vosotros. A cada uno de vosotros. Intentaré llegar a vuestras personas, a vuestro ser personal para que la actividad deportiva sea un factor más en vuestras vidas. Y, como ha dicho antes Javier, juguemos menos números de esa lotería. Al mismo tiempo, también me gustaría desmedicalizar la vida. Quiere decir que los médicos a veces medicalizamos la vida. Y esto significa dos cosas. Una, miedo. Y otra, medicalizar, que siempre estamos con los médicos. Entonces, es evidente que hay que hacer todos los exámenes que hemos visto estos días, pero que mi idea sería bueno que saliéramos de aquí un poquito con más conocimiento, pero también con un poquito más de paz de espíritu. Saber que estamos en buenas manos. No sabemos si llega el momento, desgraciado, de tener que tener un tratamiento oncológico, pero que nuestras vidas día a día las disfrutemos más que las suframos. No sea cosa que nos pasemos media vida pensando si tenemos algo y la otra media vida teniéndolo. Es decir, cada día seamos felices. Desde la asociación, ahí veis vosotros, lleva 61 años trabajando la asociación, apoyando en todo momento a las personas con cáncer e intentando no sustituir a la sanidad pública, sino complementarla. Nosotros, estas charlas son uno de los motivos por los que nosotros trabajamos. La prevención, la información, el acompañamiento, el apoyo, esas cosas son las que hace la asociación. Como habréis oído estos días en innumerables ocasiones y es bonito repetirlo, es una pena que el 40% de los tumores se puedan evitar y no se eviten. Por eso yo os digo, os hablo a ti y a ti y a ti y a ti. No hablo científicamente de investigaciones y tal. Pongamos de nuestra parte. Somos dueños de nuestro día a día. Yo me despierto cada mañana y soy capaz de dejarme el alcohol o emborracharme, de fumar o dejarme el tabaco. Esa es la reflexión que me gustaría que vosotros supierais. Sois jóvenes, cada día es vuestro. Sois libres, no os gusta que os digan lo que tenéis que hacer. Pero sí que es bueno que reflexionéis sobre lo que os produce a largo plazo más bienestar, más felicidad y más salud. La Asociación Española contra el Cáncer se basa de siempre en estos tres pilares. Informar y acompañar, que repito, es lo que estamos haciendo ahora. Apoyar y acompañar, informar y concienciar, perdonad. Así que, como lo repito, es concienciar más. A veces va bien un error de este tipo porque le da más. Hay que concienciarse de la importancia de lo que yo hago con mi vida, con mi salud. No lo que me dicen otros, no, yo. Apoyar y acompañar. Nosotros tenemos en Castellón tres, en la provincia de Castellón, como dijo ayer Santiago Olmos, tres psicólogos, a la disposición diaria de todo el paciente que lo necesite. Es un servicio que en la sanidad pública todavía no da en todos los hospitales. En el provincial sí, pero en el general no y en los otros hospitales tampoco. Los centros de salud nutren nuestros centros psicológicos y es una satisfacción poder ayudar y apoyar en estos casos y acompañar a las personas que lo necesitan. Y no os olvidéis, investigar es el único camino para resolver estos temas. La Asociación Española contra el Cáncer es la asociación privada que más dinero público, que más dinero dedica a la investigación en España. Nosotros, el 15% de todo lo ingresado en España, que ahora veréis de aquí a un ratito que es dinero, se dedica a la investigación. Todavía hoy tenemos 16 unidades de diagnóstico precoz del cáncer de mama en España. Una de ellas en Castellón, en nuestra asociación. El primer mamógrafo de Castellón fue de la asociación. Hacemos en Castellón aproximadamente 10.000 mamografías al año de la zona de Villarreal, Nules, Almazora, Onda, Alcora y cada año se detectan de 23 a 25 tumores de mama, de los cuales más del 80% sobreviven, se curan. Lo cual quiere decir que hay 20 personas al año que viven gracias al diagnóstico precoz del cáncer de mama. Si eso lo multiplicamos por los 25 casos, porque claro, si nosotros lo hacemos 10.000 y resulta que en toda España hacemos 250.000, lo multiplicas por 25, salen casi 500 personas, 500 mujeres que sobreviven, que viven, vivirán felices el resto de su vida porque se ha diagnosticado a tiempo el cáncer de mama. Solo en las 16 unidades que tiene la asociación, quiere decir que 16 unidades, a lo mejor en España hay 80 o 100 o 150 unidades. Acompañar y apoyar los pisos de acogida. Esto sería un buen examen para los alumnos de geografía de ahora porque seguro que les preguntas por Granada y no saben dónde está. Bueno, pues a mí me llama la atención que en Granada hay uno. En Málaga hay 11 casas de acogida que nosotros estamos intentando poner en marcha en Castellón, pero una casa de acogida es una casa que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación económica y que esperamos algún día poderla hacer. Y mucho voluntario. Por cierto, si alguno quiere ser voluntario de la asociación, tenéis ahora la oportunidad estupenda. Pero cuando más seamos, más servicio podemos hacer. Estamos para servir a los demás. Hemos de ser solidarios todos. Solidarios. Pero si no os enfadáis los jóvenes, os diré una cosa. La mejor manera de ser solidario, cumplir con la obligación. Yo tengo que cumplir con mi obligación y estoy siendo solidario con los demás. Bueno, perdonad por el... Pero tenerlo en cuenta. El primer impacto. El primer impacto es otro de los muchos trabajos que hace la asociación que es apoyar, acompañar a las personas en los primeros tres meses del diagnóstico del cáncer. Nosotros hemos firmado recientemente el apoyo del primer impacto con el Hospital Jaime I de Castellón. Y es una satisfacción. A partir de ahora hay una psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer al servicio del Jaime I para todos aquellos pacientes que sean diagnosticados de cáncer. Estamos en conversación con el Hospital General. Ya hemos hablado con el gerente y vamos a ver si también es muy buena noticia que nos han recibido con mucho cariño. El servicio de hematología también. Tened en cuenta que en el general se llevan todos los que son cánceres de linfomas, leucemias y que desgraciadamente pues también requieren de un apoyo psicológico. Y los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos también estamos en trato. No quiero hacer propaganda pero la Fundación La Caixa que por cierto la Fundación La Caixa destina 500 millones de euros al año. Es decir, que todos los bancos a lo mejor no son iguales. No lo sé. Destina 500 millones de euros al año en temas solidarios. Repito, 500 millones de euros. Entonces, nos propone a nosotros no sé si llegaremos al final no es que no aceptemos sino que a lo mejor no nos seleccionan. Nos propone que tengamos nosotros personal personal nuestro ellos nos darían una subvención anual de 120 130 mil euros anual para que nosotros tengamos psicólogas clínicas psico-oncólogas y asistentes sociales para las 24 horas del día los 365 días del año poder ayudar en estos estadios avanzados que la seguridad social o la sanidad pública no lo llena del todo. Sería una satisfacción poder llegar a ayudar de esta manera en pacientes paliativos con muchas necesidades de tipo familiar. y el tercer pilar fundamental de nuestra asociación es la investigación la investigación nosotros luego veréis nuestras propiedades pero la transparencia es fundamental es decir nosotros la fundación da las subvenciones después de un estudio exhaustivo a las mejores proyectos cada año por si acaso luego se me escapa que a veces me pasa la cantidad de dinero que la asociación dedica a investigación al año es de 4 a 6 millones de euros que se dice pronto pero que cuestan mucho de recoger por eso no pedimos dinero porque además no es el momento pero sí que sepáis que nosotros vivimos de nosotros o sea a los que estamos allí nos cuesta tiempo y dinero no es que vivan pero cuesta dinero mantener las psicólogas administración etcétera 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 entonces el día de la banderita no es el día de la de esto la lotería de navidad haceros socios en fin lo que queráis bien recibido será la asociación tiene como objetivo fundamental desde siempre el apoyo integral al paciente y a su familia desde que se diagnostica el tumor hasta que se cura y para poder cumplir con este nuestra asociación necesita dinero estos fueron los ingresos del año de hace dos años fijaros que prácticamente con la lotería los socios y la la lotería los socios eso es y la cuestación es la mitad de los ingresos fijaros que los ingresos son en el 12 de 43 millones de euros porque son en miles 43.246 nosotros aquí en Castellón tenemos un presupuesto anual entre 600 y 700 mil euros que hay que recogerlo y cuesta mucho y no siempre se recoge es deficitario cuando más recogemos más servicios podemos dar de todo tipo esta es más de lo mismo durante el año 2012 durante la enfermedad tras la enfermedad y en los primeros momentos nosotros lo que hacemos es tratar de ayudar al paciente y estos son nuestros valores aunque se lean regular no quiere decir que tengamos pocos valores sino que la diapositiva está mal hecha de lo cual me siento responsable la ayuda la unidad la transparencia la profesionalidad la independencia nosotros no somos partidos políticos o sea yo pues estamos trabajando nos es igual un alcalde que otro trabajamos con unos con otros en toda la provincia en todas las comunidades y en todas las el trabajo más de lo mismo con más de un millón y medio de afectados y unos 200.000 casos anuales el cáncer es el problema sociosanitario más importante en España mejoramos contigo nos necesitamos pero al mismo tiempo mejoramos por vosotros por mí por por mis hijos por por todo y esto es el lado positivo fijaros que la diapositiva es más clara tiene más espíritu positivo tiene más los curados cerca de un millón y medio de españoles han pasado al cáncer y están curados se estima que en el 2015 el 5% de la población estará curada de cáncer y cada año se reduce la mortalidad de cáncer en algo más de un 1% casi la mitad de los curados son mayores de 70 años con esto acabo la primera parte que es la exposición de las actividades que hacemos en la asociación como es un tema muy concreto si tenéis alguna pregunta encantado si la sé de poder responder bueno pues os agradezco que os ha llegado todo muy clarito y sobre todo que no me hagáis preguntas igual no sé responderlas la segunda parte sí que como le decía antes le pido disculpas a Conrado porque esto más que una clase esto puede ser como una ponencia los abogados que saben mucho de esto el ponente trata de dar una solución a un problema pero no es una solución científica entonces el rigor científico fijaros bien que ayer una charla de hora y media duró sobre todos todos los la comunidad europea los factores que protegen los 15 o los 12 los 10 más 1 más 1 factores que hemos de tener en cuenta para prevenir el cáncer y eso dio para una hora el deporte la verdad es que hay muy pocos estudios que den para mucho rato de una clase entonces yo tampoco sabía exactamente ante qué aulario estaría y entonces yo después primero os voy a dar unas ideas generales de la actividad deportiva del consumo energético que hacemos en la actividad deportiva según la intensidad y el tiempo después pondremos dos diapositivas de rigor científico sobre los deporte y los tumores cosa que ya prácticamente se ha dicho tres o cuatro veces después si me lo permitís y seguro que sí porque además si no me lo permitís lo vamos a hacer igual subirá Luis que es un compañero mío amigo de toda la vida que ha tenido un mieloma y os explicará os dará un poco su versión sobre la importancia del deporte en su enfermedad en su biografía personal y por último os hablaré sobre salud y deporte cinco minutos bueno yo he visto que os habéis sonreído alguna vez cosa que no habéis hecho antes no sé que la sonrisa es buena hay clases hasta de risoterapia y por lo visto dicen que va bien cuanto más alegres más sanos y yo creo que compramos menos lotería de esa que tenemos de los tumores hay que tener buen humor porque si no amargamos la vida a los demás y tampoco es eso bueno aquí podíamos poner 28 recomendaciones generales sobre cómo hacer y empezar a hacer deporte yo creo que la edad de la mayoría de los que estáis aquí con no haber perdido nunca el conocimiento no fatigarse más que el vecino o la vecina cuando camina o corre y que no se le hinchen los pies y no se ahogue pues hombre si va al médico mejor porque le escuchará a lo mejor le hace un electro y tal pero tampoco hace falta a los 20 años más o menos o 25 que tenéis pues hacerse una prueba de esfuerzo hombre cuando me sufre me es dolce que dice la filosofía de aquí cultural y la prudencia que es una virtud requiere información para tomar decisiones cuando más información tenemos mejores decisiones tomamos quiero decir yo que a cierta edad sí que es bueno hacerse una prueba de esfuerzo una eco una analítica pero tampoco quiero mi edicalizar la vida no hay que mi edicalizar la vida evite el espíritu de competición hombre para hacer deporte y salud sí pero cierto que si no tenéis exámenes no estudiáis ¿a que no? bueno y si tenéis exámenes a veces bueno eso nos ha pasado a todos no os estaba criticando eso es la condición humana pero sí es cierto que si hay un examen se estudia más y si hay un objetivo se trabaja más el deporte todo es así y si no tienes que pagar la hipoteca no ahorras es bueno tener objetivos en el deporte es bueno aprovecha el deporte para divertirse y mejorar su salud este es uno de los temas que yo veo más difícil de separar de los beneficios que puede ocasionar el deporte en la prevención del cáncer ¿qué me previene más? el deporte la actividad física o la satisfacción que a mí me produce el hacer deporte o la pérdida de peso que con eso conlleva o la alegría que me supone o el bienestar no es lo mismo no genera la misma felicidad no genera la misma satisfacción decir mañana tengo que ir a correr mañana me tengo que ir a correr cambia mucho no genera la misma felicidad no genera la misma salud no os engañéis y si se hace compartido mucho mejor si vas a correr solo más de media hora es pesadito si vas en compañía igual corres una hora aunque sea parando el ratito evite las condiciones climatológicas extremas ¿alguien de por aquí le gusta ir a correr lloviendo? es de las cosas más bonitas que hay a mí me lo parece pero no hace falta que llueva como llueve aquí cuando llueve pero hay que evitar las condiciones climatológicas extremas pero yo tengo un yerno que es del norte y se ríe porque aquí cuando cae una nube ya no salimos en bici por si acaso llueve y aquel vasco cuando llueve dice a ver qué ropa me pongo ¿no? o sea elige la ropa pero no elige si salgo o no salgo es decir si nieva y eso no hay que subir al barzolo ¿verdad? lleve una alimentación e hidratación adecuada beneficios psicológicos del deporte o del ejercicio físico ahí hay 20 pues los leéis pero hay dos o tres que no están se ríe hasta el cámara es que es verdad que leerlos no sé aumenta el rendimiento académico etcétera etcétera pero hay dos o tres que son muy importantes y que no están ahí ¿no? pero es en el aspecto ese que yo os digo pues ¿para qué sirve? pues para aprender unas normas para seguir un reglamento para aprender a ganar y aprender a perder para socializarse para hacer amigos yo si fuera si fuera chica y tuviera que buscar novio me buscaría un novio deportista pero también puede pecar de exceso quiere decir que si solo piensa en el deporte como de eso pues también puede ser una enfermedad pero al menos capacidad de esfuerzo tiene y ya es mucho esto como sale después que lo tenéis que lo tenéis en la página web y que pues se pueden poner más seguro que si decimos a ver alguien que se le ocurre algo que no está ahí pues seguro que lo dice esto a mí no me lo enseñaron en la carrera ni esto ni la diapositiva después y hago deporte con qué con los músculos y qué propiedades tienen los músculos pues yo que me sé pues los músculos tienen la velocidad de contracción la flexibilidad la resistencia y la velocidad y ahí pone en esa diapositiva las características propias según la edad cómo va mejorando y cómo va empeorando esas propiedades la velocidad que está en negrito prefiero no decir ni pío la velocidad no es trabajable es muy genética es mejorable los que compiten en velocidad pero para nosotros no nos sirve para nada no hay que trabajar la velocidad lo que más hay que trabajar es la flexibilidad porque es lo que más se pierde la flexibilidad física y mental nosotros ya tenemos poca flexibilidad mental a estas edades ya te cuesta más pues la física igual supongo que vosotros no bueno a lo mejor vuestros padres porque a mí cuando me pasa uno en bici digo antes decía este podía ser mi hijo pero ahora digo ya puede ser mi nieto entonces digo el Rafa Blanquer podría ser el padre o el abuelo de alguno de vosotras o vosotros era un saltador de longitud y tenía una constitución parecida a la de Rafa Nadal vosotros miráis la constitución de Rafa Nadal y la de Djokovic o la del suizo no me sale el nombre cosas de la edad Federer y veis que es diferente entonces Rafa pues ya lleva muchos años menos que Federer pero su constitución y el esfuerzo que hace su musculatura es como 20 veces más cada golpe que da Rafa te duele el alma y en Federer dices que bonito es que lo hace pues eso la flexibilidad hay que trabajarla la musculatura hay que estirarla y os decía del con la edad te pasa de una cosa a otra pero no pasa nada vuelve retoma y ya está el Blanquer era saltador de longitud y dedicaba más horas al estiramiento muscular que a todo lo demás el estiramiento muscular hay que estirar hay que estirar el músculo estirado no está roto un músculo estirado no se rompe un músculo estirado no duele es que yo entreno una hora bueno pues entreno a 50 y estira 10 los últimos 10 minutos hay que estirar la resistencia la resistencia si no dejas de hacer resistencia no pierdes yo ya sé que uno que un grano no hace como es bueno pero hace un grano pero nosotros llevamos un grupo un grupo de ciclistas más de 30 años vale y entonces las resistencias que tenemos ahora esto no es científico os lo repito pero las resistencias que tenemos ahora no 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 son menores que hace 20 años no son menores velocidad resistencia la potencia la fuerza la verdad es que hay estudios ahora que hablan muy a favor de hacer potencia y fuerza con la edad con la edad sobre todo para mantener Amparo es mi mujer y viene de la comida de despedida de Emi ¿la conocéis a Emi? Emi es la secretaria de dirección de aquí de la UJI del rectorado y no ha podido venir porque es amiga suya de toda la vida bueno vamos a centrarnos un poquito esto sí que me gustaría a ver si lo captamos bien lo captamos bien y os sirve para para el resto de vuestras vidas ¿no? deportivas si vosotros cuando hacen las olimpiadas miráis y veis que hacen 100 metros lisos 100 metros lisos una serie les cuesta a los buenos no llega a 10 segundos pero 10 segundos a la tarde hacen otra serie es decir son ejercicios muy intensos muy intensos a ver si me aclaro con esto pero de muy corta duración y eso tiene una energía que se gasta que es el ATP adenosine trifosfato el adenosine trifosfato se pasa adenosine trifosfato y desprende energía pero con oxígeno se oxigena enseguida puede volver a hacer después hay el ejercicio medio intenso de una intensidad aproximadamente entre el 60 y el 80% pero de una duración mayor podríamos poner como ejemplo un 5.000 un 10.000 o una cronoescalada de ciclista de media hora a una hora lo que más gasta es el glucógeno glucógeno acumulado en los músculos y en el hígado y da de sí lo que da de sí para 20 minutos media hora y cuando el ejercicio es mayor duración lo que más se gasta son las grasas lo que pasa es que las grasas tienen un consumo difícil y les cuesta mucho empezar a consumirse y entonces los primeros 10 minutos 15 minutos 20 minutos según lo habituado que esté uno pues quiera que no no consume grasas luego ya coge el ritmo lo que la gente dice me ha costado mucho coger el ritmo y empieza a consumir grasas cuando el ejercicio por ejemplo un maratón lo que consumen sobre todo son grasas pero tener en cuenta que el 20% el 20% del consumo de eso que llamamos grasas no pueden ser grasas tienen que ser hidratos de carbono de forma que decimos que las grasas se consumen en el fuego de los hidratos de carbono si no hay hidratos de carbono las grasas se queman mal y por eso a veces uno no puede más se toma un plátano y puede aguantar una hora más o una barrita ¿por qué? porque si en una hora consume 500 calorías el 10 el 15 el 20% son 100 y con un plátano tiene suficiente sin hidratos de carbono no se funciona bien para quemar grasas es mejor tomar hidratos de carbono porque si no te quedas sin esto un tema muy frecuente es para adelgazar yo hago 20 minutos muy intensos pues mire usted llega a casa se toma un Danone y estamos igual que antes porque lo que ha consumido es hidratos de carbono más vale hacer 3 horas 3 días a la semana una hora que media hora cada día para perder peso el deporte para esto va muy bien para por ejemplo disminuir el consumo de insulina en los diabéticos aunque no es un tema tumoral me gustaría comentarlo en dos segundos los campamentos de diabéticos juveniles cuando entran empiezan con una dosis de insulina y cuando salen salen prácticamente con la mitad de dosis por el ejercicio físico la insulina lo único que hace es favorecer la entrada la bomba de insulina la entrada de glucosa en la célula por más azúcar que tengamos si no tenemos insulina no puede entrar en la célula y entonces el músculo está sin glucosa entonces el ejercicio favorece eso por cierto hay células que no necesitan insulina las células neurológicas nerviosas la célula nerviosa no solo no necesita insulina sino que solo consume glucosa por eso cuando uno tiene una hipoglucemia se desmaya porque no puede consumir otra cosa sin embargo hay células musculares que tampoco necesitan insulina las cardíacas el corazón consume lo que le echen grasas fritos grasas hidratos de carbono proteínas ácido láctico lo que le eche como todo en la condición humana se puede pecar de exceso y de defecto cada día más vemos y patología del deporte patología del deporte no solo alimentaria en el plan como decía de la anorexia nerviosa en las chicas o en los hombres el aspecto ¿cómo se llama la enfermedad del hombre? vigorexia no me salía no sino el deporte como enfermedad y quizás estos sean unos síntomas que lo definen bastante bien se dejan de cumplir obligaciones prioritarias se practica a pesar de las lesiones esto lo leo para que quede muy claro porque cada vez hay más patología yo tengo la consulta a un chaval padre de familia que se levanta a las 5 de la mañana para irse tres horas al gimnasio no habla con su hijo en todo el día va a trabajar y vuelve y solo piensa y tal y cada día hay más y vas a la piscina y a mí me da risa pero es que los chicos se miran y tal nosotros no nos hemos mirado en la vida te vas a la piscina te cambian y tal y se miran en fin no sé es otra cultura yo no no digo ni que mejor ni que peor sino que es distinto y cuando se practica a pesar del agotamiento y ahora pasamos dos pinceladas científicas sobre el deporte y el cáncer el INSERP que es el Instituto Nacional de la Salud y de la Recerca debe ser búsqueda o investigación médica francés pues lo que hemos leído lo que hemos oído estos días lo que hemos oído repetidamente es decir hacer ejercicio baja un 30 un 40% las posibilidades de tener un tumor de mama no se ha podido demostrar en el de recto y la verdad es que estudios sobre cáncer de tiroides de no sé qué no sé cuántos pues no se no se hacen pero son muy difíciles son muy difíciles hacer un estudio científico sobre la prevención del cáncer con deporte porque es que el deporte conlleva una vida una manera de vivir y esa manera de vivir es difícil de separar de otras de otras cosas es difícil de valorar si es un factor independiente muy difícil de valorar y entonces la cantidad mínima eso también es importante que nos beneficia para disminuir el riesgo de cáncer es de 30 a 60 minutos día cuatro días a la semana cuanto más años se lleven más se reduce el riesgo de cáncer y los esteroides que quiere decir los estrógenos en las mujeres como se comentó ayer toman anovulatorios y tal pues pueden afectar esta prevención quiere decir que no es tan favorable pues ahora Luis si no te importa subir cinco minutos nos explicas un poco tu impresión de la importancia de la actividad física en los tumores me damos José Luis Pelenguer me damos José Luis Pelenguer tengo 78 años he hecho deporte toda mi vida y hace cuatro años en el 2010 me diagnosticaron cáncer de miloma múltiple pero yo el día que me lo dijeron me hundí me hundí pero el día siguiente digo esto no puede ser esto tiene que ir para adelante y no dejé de practicar el deporte ningún día mientras estuve en quimio todos los días salí de la quimio y me iba a caminar con un amigo o quien sea con el perro con quien sea pero todos los días o a caminar un bicicleta bicicleta he hecho miles de kilómetros y ahora hace año año y medio que me hicieron un trasplante a los tres meses subí al Bartolo a los seis meses me fui al Peñagolosa y al año y medio me he hecho el camino a Santiago un mil trescientos kilómetros solo a pie desde Castellón y ahora estoy haciendo deporte cada día de cinco a seis horas todos los días y por la tarde hago estiramientos un poco de flexibilidad y yoga todos los días o sea que a mí el deporte me ha sacado del bache que tenía que estaba hundido pero el deporte me ha sacado y he ido muy bien doy gracias a toda la gente que me ha ayudado en un hospital general de la planta de hematología y hospital de día y a los médicos que me han tratado fenomenal ha ido todo perfecto y rompiendo el hielo como decía Paco los que somos aficionados a la bicicleta aparte de otros deportes la bicicleta cuando la colgas debes no la dejas colgada un par de meses o tres que yo lo hacía cuando la ves todos los días tienes que verla es igual con una mujer que la quieres tienes que verla no tienes que estar descuidándola hay que tratarla pues la bicicleta es lo mismo o sea que eso es mi caso y doy y animo a la gente mayor y joven que hagan deporte porque sales del bache si hay ganas y tienes esperanzas mi experiencia y mi vivencia me ha ido fenomenal haciendo deporte gracias por todo y perdonen poca molestia pues dar las gracias a Luis por su testimonio y yo creo que esta es la filosofía que a mí me gustaría saber transmitir y que lo ha pasado ni él sabe los años que vivirá ni yo sé los años que viviré porque no os engañéis el deporte tiene riesgo estoy haciendo lo mismo que hace 20 años después del cáncer y la resistencia vale gracias no lo sabemos vale no lo sabemos pero él es feliz cada día él a mí me me dice es que es que él yo parla en valencià después somos bilingües es que eso devore pel matí comis el sol la humitat de les plantes con puches y veus cada día de una manera el desert el desert y el bartolo y tal eso que más da vivir 100 años que 80 hombre partir la vida a mitad es un drastro pero lo que hay que tenemos que saber es disfrutar de cada día yo no sé lo que viviré igual mañana me pille un camión porque tres años tres han caído este año de ciclistas en castellón 50 el año pasado en toda España hacer deporte tiene sus riesgos no solo de infarto te puede pillar un accidente de 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 perros avispas picaduras no ríais no que yo una de las caras más que tengo aquí metidas es un señor amigo mío que vino con una cara destrozada de de que esas caras que nos olvidan y todo herido y digo que te caíste de la bici y dice no un perro que me perseguió y me creía que me iba a matar y yo por los brancales corriendo y tal y que cual son caras o sea el deporte tiene sus cosas pero yo creo que compensa mucho compensa mucho y ahora para acabar os digo lo que dice la OMS de la salud la OMS dice que la salud no es un bienestar solamente mental y físico sino que no es ausencia de enfermedades sino un componente social ya la OMS lo dice hay otras definiciones que a mí me gustan más y que dicen que la que le pone el componente biográfico biográfico a la salud ese es conforme he empezado la clase es como me gustaría acabarla la salud depende de cada uno cada uno cada mañana se levanta y se coge a sí mismo y se hace más humano o menos humano y se hace más sano o menos sano nadie nace fumando nadie nace alcohólico ni drogadicto ni perezoso y además la salud no se engañe y no es un fin en sí mismo uno tiene que estar sano ¿para qué? para ser mejor persona para ayudar más a los demás para ser solidarios para hacer felices a los demás la felicidad se consigue hacia afuera no hacia adentro y la felicidad y la salud están muy unidas para la salud y para todo esto lo decía Pedro Laín y sirve para todo luego si tenemos la desgracia de tener tumores ya nos tratarán que los amigos lo hacen bien pero pongamos de nuestra parte quitemos números de esa lotería de nosotros depende no de los demás un abrazo a todos muchas gracias al doctor Rayo por esta charla tan sui generis tan diferente y tan alentadora tenemos tiempo para preguntas por favor seguro que hay un montón de preguntas para el doctor Rayo y esto del deporte sí que me lo sé podéis preguntar ¿alguien tiene alguna pregunta? sí buenas tardes gracias por la ilustración yo tengo que decir que soy paciente del doctor Rayo que he pasado un cáncer que aún no hace dos años que he acabado con el tratamiento hace un año escasamente y no he sido deportista nunca pero sí que tengo que decir que desde la asociación y desde los fisios que me han estado tratando me han alentado a practicar el deporte y al final lo consiguieron me he metido en la piscina estoy practicando deporte dos, tres veces al día según me lo permite mi estado físico y mi estado laboral y es verdad que me ha cambiado la vida que ahora con el día que no voy si no voy por la mañana voy por la tarde pero siempre estoy buscando el momento en el que practicar ese poquito de ejercicio que me ha hecho revivir que me ha dado muchísima más alegría y bueno simplemente era un testimonio que quería comunicaros desde mi propia experiencia y aparte de la experiencia del deporte que es cierto que me ha revivido y que me está ayudando muchísimo a nivel físico y a nivel emocional dar también las gracias a la asociación porque me ha acompañado durante todo el tratamiento aún no me ha abandonado y que es cierto que están ayudando a mucha gente y que están ahí que gracias a la asociación también nada más buenas tardes primero enhorabuena por la ponencia y segundo quería hacerte una doble pregunta primero has dicho que para quemar grasas es necesario también hidratos entonces yo como deportista está muy extendido el hacer deporte en ayunas sabemos que en ayunas estamos bajos de carbohidratos entonces ¿por qué se dice que se quema grasas si estás en ayunas? y segundo es más opinión que quería saber cuál es tu opinión respecto a los deportes extremos y de alto rendimiento quiero decir al fin y al cabo un deporte de alto rendimiento también produce una fatiga muscular lesión tisular etcétera y por ejemplo ejercicios como escalada a gran altura al fin y al cabo estás en estado de hipoxemia ¿qué opinas al respecto? en la primera parte la primera pregunta casi me la esperaba porque está muy de moda pero si lo lees tú y te informas verás como te dicen que es para personas de élite como para deportistas de élite para practicar el sufrimiento no es lo natural no es lo natural correr en ayunas pero te favorece el poner el metabolismo digamos cuando ya no puedes más pues empezar a seguir funcionando ¿me explico? no tiene otra otra explicación más que forzar la naturaleza para acostumbrarla a funcionar mal y luego cuando funciona bien funciona mejor cuando le das de comer pues dices ostras si yo antes iba sin comida ahora me salgo y lo de los deportes extremos yo cada día me sorprendo en la tele en los telediarios al final de la actividad deportiva siempre sale un deporte raro y te sorprende es que eso es de locos o sea yo creo que lo que yo propongo es saludable hacer salud con el deporte claro que uno se puede subir al Everest claro que sí pero no es lo saludable para el conjunto y pues tienes una afición de deportes de extremos o de riesgo pues tampoco salen que cada día se matan 28 haciendo alpinismo de vez en cuando cae alguno pero en bicicleta también cae hay más muertos en montañismo que en ciclismo con diferencia al año pero con diferencia como 4 o 5 veces más de montañismo 200 250 al año en España es decir que deportes de riesgo ya lo dice el nombre pero hay quien le gusta y es muy digno Hola yo relacioné un montón el deporte en la felicidad ¿tú penses que el estatal anímic contribuís a la prevención del cáncer? No me he enterado de nada que estoy sordo entre otras cosas te lo digo en valenciano o en castellano perdona es que no te entiendo te lo digo en castellano o en valenciano lo que bullies me es igual yo relaciono mucho el deporte con la felicidad por ejemplo ¿crees que el estado anímico contribuye a la prevención del cáncer? ¿crees que el qué? ¿estado anímico? Mira yo llevo 40 años de médico ¿vale? 40 años de médico y os puedo poner 28.000 ejemplos de es que me cae el pelo tiene unas mujeres ¿no? con unas alopecias aquí y tal le preguntas o sin preguntarle resulta que tiene un hijo drogadicto y al cabo de dos meses la ves y ya no tiene la alopecia dos meses o dos años ¿eh? ¿qué ha pasado? que su hijo ya no es drogadicto ¿eso está en los libros? no al ulceroso que se le va la úcera porque no puede pagar la hipoteca cuando encuentra un trabajo a la mujer que la ves con una mala cara que dice esta mujer que tiene 40 o 60 años o 70 y lo ves en la historia bueno no le preguntan a una mujer nunca le preguntan la edad un médico si lo preguntas lo haces mal ya lo haces mal y la ves y la pobre le miras y dice tiene 70 pero la biología o sea tiene 40 resulta que el marido es alcohólico o algún problema con un hijo y al cabo de 20 años la ves que tiene 60 y parece de 40 no queda bien decirlo pero es que se quedó viuda así quiere decir la relación la relación entre vosotros reíos pero la vida no es solo ciencia ¿vale? y la medicina no es solo ciencia y hay que mirar a los ojos del paciente y lo dice todo los ojos del paciente y del médico también quiere decir que la la relación entre mi yo personal yo soy cuerpo y espíritu yo soy yo persona desde mi uña del pie hasta el último dedo hasta el último pelo de aquí y todo es un sistema y todo influye lo que pasa es que científicamente no se puede demostrar actualmente porque entre el cerebro y la mente no sabemos cómo relacionamos con la biología ya le hicirá de Eulachén lo está pasando mal esta mañana he visto yo a una mujer que han pasado en cuatro meses diez años se quedó viuda hace cuatro meses y han pasado diez años treinta y cinco años cuatro hijos viuda ha aguantado como una de eso la enfermedad de su marido un cáncer ha aguantado los cuatro meses ya no puede más ya le hiciera no somos no somos pilares somos humanos y qué nos afecta los afectos los afectos nos afectan hasta qué punto ni lo sé yo ni lo sabe nadie y probablemente no se sabrá la relación entre mi yo personal mi cuerpo mi mente no está en la ciencia pero en la medicina se ve yo mi experiencia personal a la pregunta que tú me has hecho te diría que yo no tengo ninguna experiencia personal al respecto de por ejemplo lo mató a disgustos sí es que se ha quedado se ha quedado viuda es que lo de la viuda o sea yo tengo tengo un hombre un hombre un santo varón y digo a este hombre le pase algo le pase algo y no me lo dice no me lo dice no me lo dice yo no conocía ni a su mujer ni a su familia y un día leo en el periódico que se ha muerto ostras Pedrín pues si estaba bien al cabo de un mes aparece su mujer por allí mire es que estamos tan contentos de la asistencia de mi marido que nos gustaría si no puede si no tiene muy encantado y agradecido porque eso te genera satisfacción ¿no? la satisfacción no solo se genera cuando curas sino cuando acompañas porque la vida no os engañéis se acaba pasa la vida a los jóvenes que os deis cuenta que la vida pasa y es bueno que pase porque si no no me harían res bueno entonces la mujer al cabo de unos meses viene y se hace de mi cupo que decíamos entonces ¿no? soy yo su médico y al cabo de unos años yo pienso es que lo mató a disgustos ¿cómo influye? os contaré otro caso menos triste un joven de fuera triatleta treinta años vas al hospital un infarto treinta años triatleta un infarto le preguntas le atiendes tal y que cual pues mira es que me casé hace dos meses y mis padres no quieren saber nada de mi mujer al cabo de un tiempo lo vuelvo a ver y dice ¿qué tal? dice muy bien porque mira con lo del infarto se arregló lo de la familia ya vuelvo a hacer triatlón ya vuelvo a hacer narices tendrá que ver los problemas familiares con el infarto así infartos diarreas estreñimiento y la última anécdota para contestar a eso y ya descansamos que estaréis cansados yo tengo un familiar que tenía un prurito que ni catedrático es de Castellón ni de Barcelona ni no sabía qué hacer no sabía estaba desesperada de día y de noche se murió la suegra y no ha vuelto a tener un picor en su vida aplausos